Y por último, vamos a acabar con algo esperanzador también, como la misión milagro, como el ejemplo de solidaridad de Cuba al mundo, también Cuba recibe necesariamente ahora solidaridad. Vamos a hablar de una campaña que tiene un esconde o muestra un gran símbolo. Es la campaña con la mano al corazón. Es una campaña impulsada por Medicuba Europa, una ONG con sede central en Suiza, pero que tiene sedes en otros estados, como es España también. Es una campaña internacional para recaudar fondos y comprar marcapasos. Marcapasos para personas que los necesitan en Cuba, porque debido a la situación de falta de divisas, de bloqueo económico criminal de Estados Unidos, pues ahora mismo todo esto está con un enorme déficit. Bueno, se han conseguido ya los 50 primeros marcapasos, ya han llegado a Cuba, ya se han distribuido, ya están a punto ya de colocarse a las personas, de ser intervenidas. Es una campaña que pretende recaudar dinero hasta 250.000 euros en diferentes países del mundo, sobre todo es una campaña europea, pero hay que decir, es internacional. Cualquier persona puede colaborar de manera particular o de manera colectiva en ella. Se pretende asegurar entre 300 y 350 marcapasos en este año 2024, de un total de 1.000 que harían falta a pacientes de Cuba entre el año 2024 y 2025. Recaudar 500 euros por cada unidad, es decir, con 500 euros se adquiere un marcapasos y se coloca en Cuba. Ya han llegado los primeros 50 y se pretende de esta manera ayudar al sistema público de salud, ayudar al pueblo cubano y a la vez denunciar la guerra económica que hace que la solidaridad tenga que hacer esto. Porque si no hubiera guerra económica, si no hubiera 243 sanciones en pie contra la economía cubana y contra el país, si no hubiera persecución de los convenios médicos de Cuba con tantos países que sirven para comprar marcapasos, y que muchos de esos convenios han sido destruidos gracias, bueno, en primer lugar, al Departamento de Estado que ha presionado a los países para que lo rompan, y gracias a organizaciones como Prisoner Defenders, esos que nos quieren meter en la cárcel por denunciar esto, si no existiera esa política, pues posiblemente la solidaridad se dedicaría a otra cosa. Pero como la situación está tan mala, se tiene que dedicar en estos momentos coyunturales al apoyo humanitario, médico, etcétera, del pueblo cubano. Y hay que hacer una aguda, no tan aguda, una muy simple reflexión. ¿Usted está con los que tratan de hundir el turismo a Cuba? ¿O está con los que tratan de que el turismo se recupere? ¿Está con los que tratan de destruir estos convenios médicos porque dicen que los médicos son unos esclavos? Unos esclavos que no se rebelan, parece ser, en la cantidad necesaria para destruir esta cooperación. O está, o sea, está con los que tratan de destruir los convenios, o está con los programas del gobierno cubano que garantizan 7 millones de operaciones oftalmológicas a gente pobre de toda América Latina. Creo que la reflexión no es tan aguda, no es tan profunda, yo creo que es muy simple. Es la reflexión entre la soberanía y el imperio. Es la reflexión, la duda que podemos tener entre la solidaridad y el individualismo. Entre el humanismo y el crimen. Eso es. Y hay que decir que la denuncia del bloqueo, la solidaridad con el pueblo cubano va a seguir, vamos a seguir en esta batalla, a este lado de la trinchera, luchando contra los odiadores, y alineándonos y difundiendo información del movimiento de solidaridad con Cuba, como por ejemplo, animando a la gente a que se apunte al próximo encuentro de solidaridad del Estado español que se va a celebrar en Torremolinos, Málaga, en octubre. Hay que apuntarse. Entren en Cuba Información, portada, agenda, ahí está toda la información. Entren, inscríbanse, gente que está en la solidaridad, por supuesto, y entre todos vamos a tratar de que la solidaridad, la información solidaria, etc., tengan un poco más de eficiencia, lleguen a más públicos, a pesar del bloqueo, que el bloqueo no solamente es económico, es también mediático. Es mediático, sí. Bueno, la solidaridad es un aspecto esencial en esta batalla, creciente solidaridad para con el pueblo cubano, que actuará con esa fuerza más como un muro de contención para una política criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba. Ahí está lo que no pueden quitar, lo que no pueden obstaculizar. Esa solidaridad sí la intentan a través del turismo, la están intentando a través del turismo, pero es creciente porque hay conciencia de una injusticia enorme que se está cometiendo contra un pueblo, un pueblo noble, un pueblo solidario y un pueblo también heroico. Entonces, la solidaridad va creciendo y es lo que permite, digamos, lo mínimo en la sociedad cubana es respirar y poder ir avanzando poco a poco en importantes planes de la revolución, desde el punto de vista de la salud, por mejorar la salud de Cuba, las instalaciones, etc. Y esta campaña para los marcapasos es una prueba de solidaridad, pero tangible en favor de la salud y en favor de los derechos humanos. Es una apuesta por los derechos humanos, es una apuesta por el proyecto revolucionario cubano. Apoyando a la salud pública de Cuba, se apoya al pueblo cubano y denunciando y luchando contra el bloqueo, también se apoya a mediano y largo plazo al pueblo cubano. Bueno, pues, con la mano en el corazón, con la mano al corazón, este es el título de esta campaña brillante que está encabezada por la ONG MediCuba Europa, con sede central en Suiza, pero que también tiene subsedes en otros estados de la Unión Europea, de Europa, de la Unión Europea y de Europa, porque Suiza no pertenece a la Unión Europea. Bueno, pues, aquí nos despedimos. Muchísima solidaridad contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Solidaridad con el pueblo cubano. Con la mano al corazón. Venceremos. Viva la solidaridad para con el pueblo cubano y abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Seguimos en combate. Hasta el próximo programa. Vivo la solidaridad para con el pueblo cubano. Intentка de route. Viva la solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias.